A ver, estamos viendo acá entonces el trabajito que están realizando cada pequeñito. A ver, a ver, muéstrame, muéstrame. ¡Cataleya! ¡Qué hermoso Cataleya! ¡Muy bien! ¿Qué vocal es? ¿Qué vocal es Cataleya? La... ¡I! ¡I! ¡Muy bien, Cataleya! A ver, Joseph. ¡Bravo, Joseph! ¡Bravo, Joseph! ¡Qué bonito, Joseph! ¡Qué bonito, Joseph! La I. ¡La I! ¡Muy bien, Joseph! ¡Qué hermoso su trabajo! ¡Bravo! Ajá. Estamos ahí observando que algunos pequeñitos, mediante la explicación, ya hicieron su hojita de la I, la vocal. Y ya. Y algunos de manera, con esfuerzo, los tangan. A ver, Valentina. Estoy observando. ¡Muy bien, Valentina! Valentina. ¿Qué vocal es? La I. ¡Muy bien, Valentina! ¡Qué hermoso! ¡Evaluna! ¡Qué bonito tu trabajo, Evaluna! ¡Muy bien, Evaluna! Así, ¿no? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué hermoso! ¡Ya ve! Estamos reconociendo la I. Con el palito, la I. Porque la I es un palito con su cabecita. ¡I! ¡Muy bien! César Luis también ha podido observar el trabajito de sus compañeritos para que él también lo pueda realizar. Él también. ¡Felicitaciones! ¡Bravo, pequeñito! ¡Qué felicidad, ¿no? ¡Qué bonito la vocal! ¡Y! ¡Muy bien, pequeñito! ¡Muy bien! A ver, en el cuadernito de comunicación han realizado su trabajito bien bonito, bien hermoso, la vocal. ¡Y! ¡Muy bien, mamitas! Un 20 para las mamitas, un 20 para los alumnos, para los pequeñitos, porque ellos también han trabajado con mucho esfuerzo, muy...